En el México del pasado, ser mujer era una sentencia de muerte. En el del presente, también. Queremos un México que deje de ignorar y minimizar este problema y comience a luchar por la vida de nuestras niñas y mujeres. Por eso es necesario construir un nuevo trato con y por las mujeres, en el que se reconozca nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo sin ser criminalizadas por ello. Porque nos queremos vivas, libres, sin miedo, en condiciones de igualdad en todos los ámbitos y ejerciendo nuestros derechos sexuales, reproductivos, laborales, políticos y electorales. Porque la evolución mexicana será feminista o no será.